... ejercicios de defensa para prepararse ante cualquier agresión extranjera. En las maniobras participaron unidades terrestres y aéreas, según las imágenes difundidas por el canal estatal. El plan de entrenamiento comprende distintos grupos de defensa, cazabombarderos y helicópteros de apoyo. Damasco ha denunciado intenciones de una posible invasión porque está desde el extranjero. Arabia Saudita, anfitrión de la cumbre número 32 del Consejo de Cooperación del Golfo, pidió a Siria que implemente de inmediato el plan firmado con la Liga Árabe para enfrentar la crisis del país árabe. Siria debe abrazar el plan de la Liga Árabe que se ha firmado, que pide la entrada de tropas en centros populosos, la liberación de prisioneros y el diálogo con fuerzas de oposición. Si las intenciones son puras, estos pasos deben adoptarse inmediatamente. El órgano, conformado mayoritariamente por países con monarquías aliadas a Estados Unidos, debatió en torno a temas de cooperación y nuevos llamados a consolidar la unidad de bloques subregional. El presidente de India, Pativa Devising Patil, encabezó la evaluación de la flota naval de su país, que incluye buques de guerra y submarinos. Frente a la costa occidental de Mumbai, la Armada India mostró más de 80 barcos, 44 aviones y unidades de las compañías de destructores de misiles submarinos fracos. La Marina de la India mostró también su poderío aéreo a través de su flota de aviones de combate, transporte y vigilancia.